¡Adiós! ¡Jesús Cristo! ¡Salvatoru! ¡Ay, ven que va dando palos de ciego! ¡Jesús Cristo! ¡Adiós! ¡Jesús Cristo! ¡Señor Cristo! ¡Vid Rowenauli habló! ¡ cool! ¡Wais! ¡Señor Cristo! ¡Saciendo nuestra presidenta! entre muertos, ciegos corrompidos, ciegos embusteros, ciegos los que matan y pueden seguir durmiendo, ciegos los que abusan sin sentir nada aquí adentro, ciegos que arderán con sus maldades, en el avena, hay ciegos. Aplausos Vamonos 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 Bienvenido febrero, que comience la farsa Aunque no se repete a lo que canta Bien porque en el diario te manden a casa Un diario de Gaby, que lo de Gaby se lo quitaba Porque hay que ser prudente, en calla y elegancia Y no usar el agravio con el que cruza el puente Carranza Ni tienen por qué imponer una final a base de portada E incluso al que se cae, tiene que molestar Ay, que yo bastante tengo con sufrir ese desprecio De ver mi falla desierto y cantarle a la butaca Ay, que yo bastante tengo con tragarme ese momento De dejarme aquí la vida aun sabiendo lo que pasa Uno tiene bastante si a beso por dar Que ganan sus secuestres letras de comparsa O donde está ese paso doble que el Carapapa los criticaba Hay que encajar las cosas con dignidad Por más que algo nos duela y da siempre la cara Que esas son las reglas de la democracia Que ya hubo censura con la dictadura Porque la verdad había que mutigarla Pero le hará falta más de un asesino si quiere ¡Cállala! ¡Ole, ore, ore! ¡Ole, ore, mi nadie! ¡Ole, María! ¡Ole, María! ¡Ole, María! ¡Ole, María! María, ahora te quiero un monto. ¡Ole! ¡Vámonos! ¿Cómo es allá, señores? ¡Vámonos, con el pie para el antillo! ¡No vemos, eh! ¡No vemos! ¡Vámonos! Señores, no vemos, eh. Tranquilito. ¿Dónde está? ¿Otra vez? ¡No vemos, eh! ¡No vemos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Cantero, oído! ¡Eso! ¡Ahí lo llevan! ¡No me aviso, eh! No vemos, eh! ¡No vemos, eh! de Arcahueta, que tú o el puerto, y que venga a cagarte a chapines de puerto, si no tienes un bate deja las mierdas en tu propio pueblo. Si intentas humillarnos, no reparen desprecio, que allí el jerezano se limpia el culo con tu libreto, porque sabemos que el aje de aquí es cuestión de talento, y no hacerse el gracioso como te pasa a ti. Si tu resentimiento provoca un enfrentamiento, ¿y el coño te da derecho si no eres mi capitano? Ay, de amarte que hay chiquito con el arte de este sitio, y mearte en su palmito con un chiste chabacano. Sigue abriendo la aría entre Ca y Jerez, y espero que Carmona te haga un monumento, que diga echar la sal de Ca y para vergüenza de su viñero. Incluso que la historia te trate bien, a ver si un día te nombra también fregonero, por darnos por culo con tu introferio. Tú que has renegado de tu propio pueblo, y me llamas cabrón, tú lo tienes, pero yo al menos invito a mi pobre tierra por un trillo de besos. Bien. ¡Buen instrucción! ¡Buen instrucción! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a vestir las telas de la mañana! ¡Bien! ¡Bravo, papá! ¡Vamos allá, eh! ¡En el Palacio ya! ¿Vale? ¡Con el palacio! ¡Con el palacio! ¡Muy bien! ¡Mi padre! ¡Gracias! ¡Ole! 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 ¡Gracias! 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 Y ante pesar vagarán por la tierra Y el hombre penará su existencia Si el nombre de Dios justifica una guerra Nuestra misión Su condena Su condena Con fin del bien y el mal El hombre vino al mundo, pobre mundo A merced de su radea Desde que el hombre vino al mundo Ya no hay mundo y no hay poder que lo someta El hambre y los horrores, abusos y miserias Sus celos, sus codicias, sus mentiras Que no hay Dios que lo detenga Maldito corazón Bendigando clemencia Que los limos del clero que en el cielo No te van a abrir sus puertas Sus puertas Se prepararon de una fiera Al morirse que le queda Si no arder en el infierno Aunque habrá muchos que lo están sufriendo en vida Si se considera vida Depender de su gobierno Que no conoce ningún cargo de conciencia Que se confunde al apreciar valor y precio Y se retiran crucifijo en la escuela Mientras la droga se hace sitio en los colegios Y que apadrinan a los bancos sin reserva Que no es igual que apadrinara un niño negro Que igual no sufre si se amparan en la iglesia Porque la iglesia solo mira por su imperio Será que ven la pobreza Como un castigo del cielo A mi son Pedro que abenotó O ni la madre que me parió Mientras se muera de hambre Un solo niño en la tierra Que no espere el Vaticano Acumulando riqueza Que Dios déjece una mano Para entrar en la gloria eterna A mi son Pedro que abenotó O ni la madre que me parió Dos mil años de maldades Sin miedo hallaba la santa De hogueras e inquisiciones Que en nombre de Dios se mata A que tantos prejuicios Si el perdón es lo que cuenta Primero salves ustedes Y luego a quien se arrepienta A los salvos de Dios Que el perdón merece este mundo Si aquel que los roba mata Juega con droga No tiene entraña Que abusan de sus hijos Y en los infiernos hay gente tan mala Que no os tenéis aburridos El que no respeta a un niño Me será no haber nacido Y que paren esa guerra En nombre de Dios bendito Que el tiene quien lo defienda Y además no lo ha pedido Esa pena y esa vergüenza Cada vez que muere un crío A manos de metralletas A manos de metralletas A manos de metralletas A manos de metralletas Que las carga el faradismo Pa' que el cielo se complaca De terra a la epidemia Y hay quien no tiene ni agua Y se le escapa la vía En un sorbo de esperanza En un sorbo de esperanza ¿Qué habéis hecho por la tierra? ¿Aquí quién va a respirar Si vuestro signo Es llevar vuestra locura Al exterminio Que alguien pueda preguntar ¿Qué son las flores? ¿O a dónde fue la agua de los ríos? ¿A qué olía una dama de noche? ¿O a qué jugaba entonces un chiquillo? ¿Cómo era antes de haber ese horizonte? ¿O a qué sonaba el canto de los brillos? ¿O a qué sonaba el canto de los brillos? ¿O a qué sabías? 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 Y el hombre penará su existencia Si el nombre de Dios justifica una guerra No es transmisión Dios no permite ni impone No se asoma ni se esconde Ni responde a las razones De lo que pasa en la tierra La maldad va con el hombre Que lo amarga y lo corrompe Aferran sus corazones como una maldita yema Ya no es hora de gemir Suplica y arrepentido Porque como estaba escrito El final está muy cerca Ven a por vuestra conciencia Y rezar por la ofensa Que el tiempo se habrá cumplido Porque el hombre y su miseria Arderán en el adiós Condenados al infierno Donde acaban los proscritos Que solo tendrá clemencia El que lave su vergüenza Para honrar a Dios inscrito Y poder alcanzar la gloria A través de su herida Porque inscrito hasta la vía 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 La vía